Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta presentación hoy sobre el régimen de metas de inflación en Argentina, un paso más. Obviamente es algo que venimos hablando desde hace bastante tiempo, ya desde abril cuando hicimos nuestra primera presentación del plan monetario para este año, y en ese momento nos habíamos comprometido que en el mes de septiembre íbamos a tener un lanzamiento más formal y más específico sobre no sólo específicamente las metas a las cuales el Banco Central se va a comprometer para el año que viene, sino también sobre lo que se llama el marco operacional bajo el cual funciona el régimen de metas de inflación. No va a ser una presentación muy larga, pero va a cubrir los siguientes puntos, vamos a repasar un poquito cómo funcionan las metas de inflación, vamos a repasar un poco cuál ha sido el camino que hemos transitado en el año 2016 en pos de este objetivo. Vamos a definir las metas, quizás lo más importante sobre todo para los que nos acompañan de la prensa hoy es el compromiso que asume el Banco Central con un número de inflación que ya lo vamos a ver en unos minutos, pero es un rango que va entre 12 y 17%, un número que por supuesto ya es consistente con lo que habíamos dicho antes, pero que hoy se transforma, da un paso más, porque se transforma en un compromiso explícito del Banco Central de cumplir con ese objetivo durante el año 2017. Así que vamos a hablar de eso y lo que vendrían los años subsiguientes. Y después sí, ya vamos a hablar específicamente sobre implementación del régimen de metas de inflación que además justamente de definir las metas, implica discutir un poquito qué niveles de coordinación hay con el Poder Ejecutivo, aquello que se conoce como la dominancia fiscal, cómo se acota y qué márgenes tiene, la decisión de quién define la política monetaria, cuál va a ser la tasa, en qué momento del tiempo y con qué periodicidad se van a estar definiendo esos objetivos, esa tasa o ese instrumento de política monetaria. Bueno, eso es lo que constituye, lo que se conoce como el marco operacional del régimen de metas de inflación que queremos discutir hoy. Acá conmigo en el estrado están, yo diría, algunos de los actores fundamentales en este proceso. Lucas Liach, que ustedes ya lo conocen, que es el vicepresidente de la institución. Demian Reidel, que es director del Banco Central. Creo que Demian es la primera vez que te ponemos acá. Demian es un poco el director con más experiencia en mercados que tenemos en el Banco Central. Entonces es un protagonista fundamental en el tema de política monetaria. Mariano Flores Vidal, que también lo conoce, nuestro gerente general. Y Agustín Collazo, que también acá me acompaña por primera vez y es nuestro subgerente general de operaciones. Bueno, muy bien. De hecho, cuando vayamos a algunos temas más específicos sobre cómo es que van a ser las licitaciones del EVAC el año que viene, yo voy a derivar algunos de ellos para que den las precisiones más técnicas. Arranquemos con algunas reflexiones generales sobre el régimen de metas de inflación, cómo funciona y qué objetivo central cumple. Bueno, el objetivo central es generar básicamente un mecanismo de coordinación para los tomadores y formadores de precios en la sociedad. es básicamente, como decimos acá, un sistema que ofrece a la sociedad una unidad de valor previsible y estable. Estamos diciendo que el central se compromete en cada año a que los precios se muevan en una cierta magnitud y eso entonces genera como una suerte de referencia para que todos los actores económicos lo usen justamente como eso. Es un equipo, el que está en este momento en el Banco Central, profundamente comprometido con el objetivo de bajar la tasa de inflación según lo que vamos a presentar en las metas en unos instantes. Es un sistema, en cierto sentido, también bastante abierto cuando hablamos específicamente sobre cómo es la implementación y el funcionamiento del régimen de metas de inflación. Es bastante sencillo, no tiene, digamos, mucha complejidad. De hecho, tiene que ser algo que sea fácilmente entendible para que sea transparente y que sea creíble y que tiene básicamente una serie de pasos. El primero es que se anuncia la meta de inflación que es lo que estamos haciendo hoy acá. Vamos a decir, 12-17 en el año 2017 es el objetivo que el Banco Central busca. Después el central tiene una batería de instrumentos y los usa y los pone todos al servicio de cumplimentar con esa meta de inflación, que es su función dentro del gobierno y dentro del marco institucional de la Argentina. La función del Banco Central es específicamente que se cumpla esa meta de inflación. No hay ni más ni menos que ese objetivo central de inflación. Como ustedes saben, en la Carta Orgánica hay una serie de objetivos, pero este es el objetivo primordial y central lo hemos dicho siempre. La comunicación es fundamental, que la comunicación sea transparente, que en cada momento estemos dando nuestra visión sobre cuál es el panorama de inflación, que vayamos explicando cuáles son nuestras acciones. Es un sistema que no es mecánico, es decir, uno a veces puede tomar una decisión en función de la visión del proceso inflacionario, a veces uno puede tomar una decisión en función del proceso de expectativas. Habrán visto, por ejemplo, en los últimos comunicados de política monetaria que nosotros ya estamos hablando mucho sobre las expectativas de inflación del año 2017. Entonces, es como que empezamos a focalizarnos en las expectativas y a tratar de acomodar las expectativas del año 2017 en pos del cumplimiento de ese objetivo del año que viene. Es decir, que no hay, esto no es una fórmula, claro, si fuera una fórmula mecánica que actuáramos como un parámetro de una ecuación matemática, ni siquiera tendría sentido que estemos acá, sino que hay una lectura que es muy rica de distintas personas que tratan de analizar la evolución del proceso inflacionario y en función de eso hacen algo muy sencillo, que es básicamente si la inflación sube, entonces uno hace de alguna manera un proceso de contención monetaria para desacelerar la inflación, y si la inflación de alguna manera baja o baja por debajo de las metas, entonces uno tiene un proceso de aflojamiento de la política monetaria. Y no tiene ninguna mayor complejidad que eso. Estuvimos, esta semana tuvimos las jornadas monetarias bancarias donde tuvimos varios presidentes de Banco Central que nos contaron un poquito sus procesos de desinflación, sus procesos de consolidación del régimen de metas de inflación y básicamente era eso. Y de ahí hemos puesto en negrita en esa placa un punto adicional que es el Banco Central rinde cuentas ante la sociedad sobre el cumplimiento de sus objetivos. Ustedes saben que nosotros primordialmente le rendimos cuentas al Congreso de la Nación, es el Congreso de la Nación el que le delega la tarea del manejo monetario y cambiario al Banco Central, por eso está estipulado en nuestra Carta Orgánica que dos veces al año nosotros tenemos que presentarnos al Congreso a hacer una presentación y a rendir cuentas de cómo hemos ido cumpliendo el mandato que nos estipula nuestra Carta Orgánica. Así que, más allá de que, por supuesto, la rendición de cuentas es, por supuesto, un proceso que sigue permanentemente. Así que, bueno, eso es sencillamente un objetivo, un objetivo claro e instrumentos que uno los acomoda para cumplir con ese objetivo. Esta no se dice, ¿se acuerdan? Los que estuvieron fue la plaga que nosotros presentamos en abril cuando presentamos el programa monetario, porque justamente la consolidación de la credibilidad del Banco Central básicamente nace a partir de que el Banco Central vaya cumpliendo con los objetivos que se va pautando y que vaya cumpliendo con su palabra. Nosotros en ese momento nos comprometimos a que en el mes de septiembre de este año íbamos a hacer el lanzamiento, que es justamente lo que estamos haciendo hoy. Esta fue exactamente la placa que mostramos en ese momento. Y después le sumamos, le estamos sumando un par de cosas que acaban de aparecer en la pantalla, de las cuales quiero destacar dos puntualmente porque hacen a la construcción del régimen de metas de inflación. La primera es que nosotros a poco de andar, en abril, el problema que nosotros teníamos era que no teníamos un índice de inflación para poner como meta. No sé si se acuerdan, en abril el INDEC todavía no había publicado un índice de inflación. Ahora voy a, en un minuto, en la próxima placa, cómo es que nosotros abordamos esa problemática para el año 2016. Pero a poco de andar ya, en mayo el INDEC publicó el índice de inflación del AMBA. Entonces a poco de andar nosotros establecimos ya una meta, si se quiere, intermedia, de una inflación mensual de 1,5 o menor durante el último trimestre del año. Entonces eso fue, por eso aparece ahí ese palito donde básicamente se indica eso. Y después, un poquito más adelante, en julio, lo que lanzamos fue el REM, el Reglamento de Expectativas de Mercado, que creo que realmente la Gerencia de Investigaciones Económicas hizo un trabajo muy bueno. Y que en muy poco tiempo se ha convertido en una referencia porque nos da las expectativas de inflación para los próximos 6 meses, nos da la expectativa de inflación para el año que viene, las expectativas del mercado sobre la evolución de la LEVAC, y distintas variables macroeconómicas, y entonces también a nosotros se nos ha convertido en un elemento de referencia bastante importante. Bueno, y finalmente llegamos a hoy, que vamos a estar anunciando, donde lo que van a ver es que sigue habiendo un proceso de transición para un lanzamiento ya más concreto de los cambios operacionales a partir de enero del año que viene. Pero ahora vamos a ver específicamente cómo se va a producir ese cambio. Repasamos entonces las metas concretas, 12-17 para el año 2017, es la primera vez que el Banco Central toma un rol de comprometerse con un número, y me parece que eso es, yo les diría, casi lo más importante que estamos diciendo hoy como institución y como equipo, 8 a 12% serían en el año 2018, ya para apuntar a una inflación del 5% a partir del año 2019. Esos serían los objetivos que quedan planteados. Verán que acá tengo dos números, 19-8 y 17-9, ¿qué son esos números? El 19-8 es la expectativa de inflación para el año 2017 del REM, del último REM. Es decir, que si yo voy al mercado y le pregunto al mercado si piensa que la inflación va a estar entre el 12 y el 17, el mercado me contesta 19,8. Es decir, que todavía tenemos lo que, como dice, ha dicho Lucas Liach en algún discurso, es una brecha todavía de credibilidad o como quiera llamarse para trabajar. Y esto es lo que hemos, en los últimos comunicados de política monetaria, hemos puesto el ojo en este, una vez que el 1,5 del último trimestre aparece como una meta que ya que se cumple o que está por cumplirse, entonces hemos puesto el ojo en el 19-8 como el centro de nuestra atención. ¿Qué es el 17-9 que está allí? El 17-9 es la expectativa que tienen los analistas sobre la inflación núcleo en el año 2017. Fíjense que esa está como muy cerquita, con lo cual probablemente la diferencia entre estos dos es que el mercado anticipa que hay algo todavía de ajuste tarifario o ajustes de precios relativos por producirse en el año 2017, y por eso esa diferencia. Pero les recuerdo, el objetivo nuestro es el nivel general, ese es el objetivo, está planteado en términos del nivel general, como ha sido planteado el 1,5 para el último trimestre. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y de qué índice? Porque también eso hay que definirlo. Nosotros hemos definido que el índice que va a definir la política monetaria o el objetivo, mejor dicho, que define el objetivo de la política monetaria, es el índice del INDEC de cobertura más nacional que se tenga. Es decir, hoy el INDEC, el índice que produce de cobertura más amplia, es el índice del AMBA, que cubre aproximadamente un 40% del territorio, pero si en algún momento, ya sea el año que viene o el año subsiguiente, el INDEC produjera un índice de precios a nivel nacional, ese se va a transformar en nuestro elemento con los mismos valores. Es decir, siempre dijimos nosotros que el objetivo era la inflación a nivel nacional como objetivos. Hoy tenemos el índice de inflación del AMBA, usamos eso, pero sepan ustedes que el objetivo está planteado en términos del índice de cobertura más amplia que publica el INDEC, y estos son básicamente los números de objetivos que nos hemos propuesto. Vamos a repasar un poquito, antes de ir al marco operacional, cómo ha evolucionado durante este año, y qué dijimos este año, porque lo vuelvo a repetir, durante este año, en abril, cuando nosotros lanzamos el programa monetario, no teníamos índice. Entonces lo que dijimos es, en el año 2016, lo que sí tenemos en este momento son las expectativas de inflación. Y esto que les estoy mostrando aquí, es exactamente la misma placa que les mostré en abril. Estos volvimos en el tiempo y esto es abril. Esto es una placa de abril, que decía que en ese momento el mercado tenía una expectativa de inflación, estas son inflaciones a nivel nacional, y que tenían esta trayectoria que era descendente en el tiempo hacia septiembre. Hoy le sumo a esa trayectoria las expectativas donde están hoy, que se empalman bastante bien con esa trayectoria original que traían las expectativas. Claro, lo que se adicionó, porque si ustedes miraran las expectativas del REM del mes anterior, eran un poco más bajas. Pero qué pasó desde el último mes a esta parte, es que de alguna manera la reversión de las tarifas generó una inflación mucho más baja para el mes de agosto y de septiembre, en el caso del, no de CABA, pero sí de INDEC, pero entonces eso después se distribuye en los meses subsiguientes y eso hace que esto haya subido un poquito en estos últimos meses. Fíjense incluso que si uno toma, por ejemplo, ya la roja es REM, pero si uno toma el consenso de septiembre, que se hace 15 días después que el REM. El consenso de septiembre se hace la encuesta aproximadamente a mitad de mes, mientras que el REM de agosto se hizo 15 días antes. Ya el mercado empieza a entender que esa reversión de las tarifas probablemente ocurra durante el mes de octubre, no en el mes de septiembre, y entonces tenemos esa trayectoria. Por supuesto, algunos siguen pensando que quizás eso puede ocurrir en noviembre y por eso se tiene esa trayectoria que es decreciente. De cualquier manera, esto tendríamos que sumarle la trayectoria real que tuvo la inflación durante este periodo. Recuerden, nuestro compromiso en abril fue queremos estar por debajo de esta línea. Pusimos, repito, todos los instrumentos que teníamos de política monetaria al servicio de conseguir ese objetivo, y esa es la trayectoria a la cual básicamente nos acercamos. Y obviamente en agosto ya estamos muy por debajo de esa línea. Ustedes miran, bueno, pero el 0,3 tiene el componente de reversión de las tarifas. Bueno, si no estuviera el componente de reversión de las tarifas, ese número sería 1,1. Ahí estoy hablando de la inflación nacional, que nosotros la computamos combinando el INDEC con Córdoba y San Luis. Hay una metodología con ponderadores que están publicados en el índice de política monetaria y son estables. Entonces, fíjense, aún si quisiéramos tomar el 1,1, no el 0,3, ya estaríamos por debajo de esa curva, así que estamos bastante satisfechos con esa evolución. Por supuesto que otro elemento central que nosotros miramos es la inflación núcleo. La inflación núcleo, lo que tiene, ustedes saben, sacan los precios regulados, sacan los precios estacionales, y más allá de que la meta está planteada en términos de nivel general, nos permite entender las dinámicas de la inflación, ver si el mercado está pensando que ese proceso de inflación tiene alguna posibilidad de revertirse o estancarse, etcétera. Y lo que nosotros vemos es que el proceso de desinflación, cuando uno mira la inflación núcleo, tiene una trayectoria decreciente bastante sostenida. Lo cual nos ubica a fin de año con una inflación en el orden del 1,5, que es el 19,6 o 19,8, que les estaba mostrando al principio. Perdón, el 19,8 que estaba mostrando al principio. Es decir, 19,8 sería la inflación con la cual, al ritmo al cual la inflación estaría corriendo, entrando al año. Entonces, fíjense, para que estar dentro de la banda del 12,17, ustedes se tienen que imaginar un proceso por el cual ese 1,5 va convergiendo, por ejemplo, a lo largo del año, una inflación que termine en aproximadamente el 1% a fin de diciembre, digo, como un ejercicio mental que pudieran hacer, que es básicamente esa declinación, y van a ver que eso los ubica claramente dentro de la banda. Es decir, salir del punto donde salimos y hacer una convergencia lenta a un número menor, te ubica rápidamente dentro de la banda. Es decir, que pensar que no estaríamos en la banda, quiere decir que uno está pensando que de alguna manera el proceso de desinflación se revierte o pierde fuerza. Pero que se revierte verdaderamente, porque del punto final del cual estaríamos, con una declinación ya suave a partir de ese momento, se está dentro de la banda. Eso es lo que nos da muchísima confianza de que vamos a estar perfectamente dentro de esos parámetros. Bueno, pasamos entonces a la implementación puntualmente de metas. Y como decía, esto a su vez tiene varios temas. La coordinación con el Tesoro es uno, quién define la política, cuándo se define y qué instrumentos. Son básicamente los cuatro puntos que quiero repasar ahora y con eso ya cerramos y después tomamos las preguntas que ustedes tengan. El primer punto tiene que ver con acotar lo que se llama la dominancia fiscal. Durante los últimos años, ustedes saben, en cierto sentido, el Banco Central respondía a las necesidades del Ejecutivo en términos de financiamiento y eso fue creciendo a lo largo del tiempo, como lo vemos perfectamente en esta transparencia, no sólo en valores nominales, sino incluso como porcentaje del PBI, con excepción del año 2016. Y ahí estaba la fuente o la génesis fundamental estructural del proceso inflacionario. Ya en el año 2016, nosotros hicimos una reducción drástica de estas transferencias. Fíjense, pasan de 4 del PBI a 2,1 del PBI. Esto, por supuesto, es un aspecto central del proceso de desinflación. Y la azul fue el monto que nosotros definimos de transferencias que eran 160.000 millones de pesos. Si ustedes se acuerdan, se anunció muy tempranito en el año, por allá por enero, fue un acuerdo que se hizo con Hacienda y que después se termina respetando durante este año, yo les diría con precisión milimétrica lo que fue el acuerdo. Y lo que se ha acordado para el año que viene es 150.000 pesos en términos nominales, es decir, un número que nominalmente es menor, pero se imaginan, en términos reales es sustancialmente menor. Entonces, justamente acá lo estamos viendo, 2,1 del PBI en el año 2016, 1,5% del PBI en el año 2017, es decir, cae en 0,6 del PBI este fenómeno. Y la verdad, sin ser una proyección a futuro, pero un poco la idea es seguir con esta trayectoria en los años subsiguientes, por lo menos en los próximos dos años subsiguientes para ir ya eliminando definitivamente el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Obviamente que esto es consistente y es coherente, ahora lo vamos a ver, con el proceso de desinflación pautado y pronosticado. Justamente, digamos, la gradualidad en la reducción de las transferencias tiene su carrelato en la gradualidad del proceso de desinflación que hemos planteado. Más allá que siempre políticamente es mucho más atractivo reducir la inflación mucho más rápido porque no hay nada que políticamente es más exitoso y beneficioso que bajar la inflación. Ahora, simplemente para ver, digamos, para que ustedes vean, sobre todo los periodistas, dónde están los 150 en el presupuesto. Esto nos pareció interesante clarificarlo porque en los primeros días cuando el Ministro de Hacienda presentó el presupuesto hubo alguna confusión en Twitter, ustedes tienen que mirar en dos lugares. Un lugar, ustedes saben que los mecanismos de transferencia son dos, utilidades y adelantos. Entonces hay una tabla donde está en composición de los recursos por rubro, que es el título 2, planilla 4, ahí van a encontrar empresas financieras, creo que dice, 60.000 millones, eso serían las utilidades, y después tienen otra tabla que es fuentes y aplicaciones financieras donde están los adelantos transitorios que acá están, bueno, anticipos y cancelación de adelantos transitorios, y la diferencia de uno con otro son 90.000 millones de pesos, así que 90.000 más 60.000, ahí tenemos los 150.000 planteados en el presupuesto. Así que de la misma manera que este año 160.000 fue el número que fue un poco la bandera de la cota de la dominancia fiscal, ese número es 150.000 en el año 2017, que repito, es .6 del PIB más bajo que el que existía en el año, este año. Cuando presentamos el plan monetario, en abril nosotros contestamos una pregunta, ustedes saben que en el régimen de metas de inflación la cantidad de dinero es endógena, es decir, si cae la demanda de dinero la gente, por ejemplo, compra levax y el Banco Central absorbe, si aumenta la demanda de dinero, entonces aumenta quizás la tasa de interés, la gente trata de rescatar las levax y la cantidad de dinero se expande, la cantidad de dinero es endógena. Pero igual hicimos un ejercicio en abril, y lo vamos a repetir ahora, que es cuánto es la demanda de dinero que estima el Banco Central, y esto no es ninguna meta ni ningún objetivo, pero es simplemente un ejercicio para ver dónde estamos parados, que es cuánto pensamos nosotros que va a evolucionar la demanda de dinero en los próximos meses y ver si ese aumento en la demanda de dinero es suficiente para absorber estas transferencias que hay que hacer al Tesoro. 160 en el 2006 y 150 en el 2017. Si la demanda de dinero supera a esas transferencias, pido disculpas si esto es un poco técnico, pero si la demanda de dinero supera, quiere decir que no vamos a tener ninguna presión por el lado de las levax, no vamos a tener que esterilizar esas transferencias con levax porque la propia demanda de dinero va a ir creciendo y va a ir absorbiendo estos valores. Si la demanda de dinero estuviera por debajo, querría decir que uno tendría que esterilizar parte de eso. Entonces queremos ver dónde en nuestras estimaciones estamos parados respecto a esto, demanda de dinero versus transferencias del Tesoro, pero más que nada no porque tenga ninguna implicancia sobre el proceso de desinflación, sino que tiene para poder hacer alguna proyección sobre cómo puede ser la dinámica de alguno de los pasivos del Banco Central. Entonces en abril nosotros les mostramos esta placa, esta placa es exactamente la que les mostré en abril, con la diferencia que ahora está como achicada porque he dejado espacio para poner el año 2017 allí, nosotros en ese momento habíamos arrancado, fíjense que esto arranca con una proyección acá en abril, ese era el nivel de bases y habíamos dicho la cantidad de dinero, la demanda de base monetaria va a subir según la línea azul sólida de este gráfico. Después por supuesto como ven hay unas líneas punteadas porque uno cuando estima tiene ciertos errores de estimación, entonces uno tiene como un margen de estimación. Y la línea esa que creo que es ocre o verde oliva o algo así, es efectivamente qué es lo que ha ocurrido con la demanda de base monetaria durante lo que ocurrió entre abril y este momento. Con lo cual simplemente esto lo estamos poniendo acá para ver que esos modelos que tenemos de proyección de la cantidad de dinero funcionan razonablemente bien. Bueno, nos vamos a poner entonces ahora en 6.75, que es el número donde estamos en este momento. Perdón, 6.75 y esta es nuestra proyección de la evolución de demanda de base de aquí hasta fin del año 2017. Obviamente nuestros modelos obviamente dan, como en general la mayoría de los modelos de demanda de dinero, que a medida que la inflación baja la demanda de dinero va subiendo. Entonces la verdad que encontramos un aumento bastante significativo en la demanda de dinero de acá a fin del año que viene. Y aquí está, le sumo, cómo serían aproximadamente las transferencias al Tesoro según lo pautado en lo que resta de los 160 y los 150 del año que viene. Les pido por favor a la gente de prensa que no lo tome esto como una proyección sobre cuándo. Por ejemplo, este año nosotros acordamos con el Ministro de Hacienda que íbamos a ser de los 160.000, íbamos a ser 40.000, 40.000, 40.000, 40.000 en cada uno de los trimestres. La verdad que no hemos definido todavía una trayectoria específica a lo largo del tiempo para el año 2017. Sí, nos hemos puesto de acuerdo con los 150. Acá está un poco replicado lo que fue este año. En realidad está puesto básicamente el monto trimestral en el centro de cada trimestre, pero es simplemente para darnos una idea que el número está por debajo de nuestras proyecciones de demanda de dinero. Esto quiere decir que, en cierto sentido, la demanda de dinero subiría todo ese monto por encima de estas transferencias y entonces eso sería como el EVAX que tendríamos en algún sentido que devolver a lo largo del año. Vamos a ver un poquito eso que me parece que se los quiero comentar porque también representa quizás la desviación, así como les mostré que nuestra demanda de base sigue muy bien lo que habíamos pronosticado en abril, si les muestro la evolución de las EVAX, no sigue muy bien lo que habíamos pronosticado, entonces tenemos que explicar por qué. Y eso es parte de cómo funciona también el régimen de metas de inflación donde el central va explicando dónde están los desvíos en sus políticas y lo que va ocurriendo. Nosotros en abril les mostramos una trayectoria para las EVAX puesta siempre como porcentaje de la base monetaria, que me parece que es una referencia lógica contra la cual medirlas, y ven esa línea azul que cae a, por ejemplo, en agosto el 69%. Es decir, nosotros les dijimos en ese momento la demanda de dinero va a dar margen para ya sea reducir el stock de EVAX o comprar reservas, porque la verdad que cuando uno tiene una demanda de dinero que sube por encima de las transferencias al tesoro, queda un margen que en realidad es como que el mercado te acepta que vos emitas y aceptas esa demanda de dinero, y eso puede ser devolviéndole EVAX o comprando reservas. Entonces nosotros teníamos dos escenarios que habíamos planteado en abril, uno que era donde todo ese excedente lo usábamos para comprar reservas, y eso daba la capacidad de comprar reservas por unos 3.000, 3.500 millones de dólares en el año. Y no sabíamos muy bien en ese momento si íbamos a usar ese excedente para comprar reservas o para cancelar el stock de EVAX. Teníamos un segundo gráfico donde caía más rápido porque se usaba todo el excedente para cancelar el EVAX. Bueno, lo cierto es por cómo se dieron las condiciones y sobre todo por la dinámica de los flujos de capitales posterior al acuerdo con los holdouts, la verdad que tuvimos muchísima más presión y terminamos comprando muchos más dólares de los que habíamos anticipado en el plan original. Fíjense, puntualmente respecto al plan compramos 7.300 millones de dólares por encima. Entonces, claro, cuando uno compra dólares por encima de lo que estaba planificado en la curva original, son dólares que uno compra, obviamente al comprar los dólares emite dinero y ese dinero no se correlaciona con la demanda de dinero que sabíamos que había un margen, pero no infinito, por supuesto, eso se esterilizó y entonces lo que ocurre es que la hoja del balance es gana en activos, gana en dólares y gana en pasivos, que es un mayor stock de EVAX. Es decir, que la diferencia entre el stock de EVAX existente y el stock de EVAX planificado se explica en un 100% por acumulación de reservas internacionales. Después, por supuesto, estará la discusión, fue un buen momento para el central, cuántas reservas tiene, quiere seguir acumulando, lo que fuera, pero la realidad es que este desvío se produjo por ese motivo y puntualmente para nosotros estamos satisfechos de haber consolidado en términos de reservas internacionales al Banco Central en aproximadamente 9.000 millones de dólares, desde yo les diría prácticamente desde marzo a esta parte. Entonces, la proyección hacia adelante, todos estos gráficos son coincidentes y ya termino con esta parte, es si no hubiera compra de reservas de acá en más, como vemos que la demanda de dinero supera las transferencias al Tesoro, entonces lo que uno tendría que anticipar es que uno estaría cancelando stock de EVAX. Puede pasar perfectamente que de acá a diciembre del año que viene compremos más reservas, en cuyo caso esto no caería tanto, sino que por ahí se mantendría estable o incluso podría caer, va a ser una decisión que estaremos tomando, ya les digo, nada en este esquema es rígido en términos de decisiones ex ante, excepto querer cumplir con la meta de inflación, eso sí, es bastante rígido. Bueno, pasemos un poquito a algunos elementos más de implementación, el sistema va a estar funcionando con un consejo de política monetaria, integrado, claro, en el directorio hay distintas habilidades y distintas características de los directores, nosotros en este consejo hemos querido aglutinar a la gente que está más encima de estos temas, en la práctica venimos operando de esta manera con 3 personas de la línea, 3 personas del directorio tomando las decisiones, las decisiones formalmente son del presidente pero básicamente se trabajan y se articulan y se piensan en el conjunto de este grupo de gente que es el presidente, el vicepresidente, el vicepresidente segundo que en el caso del directorio actual es Demian Raidel justamente, el gerente general, el subgerente general de operaciones y el subgerente de investigaciones económicas. Esto es en definitiva cómo hemos venido operando y esto va a estar de alguna manera cristalizado en este consejo de política monetaria. Bueno, ¿cuál va a ser el instrumento y con qué frecuencia se va a definir la política monetaria? Entonces, la primera decisión que hemos tomado por ahora es que vamos a seguir con decisiones semanales, ustedes saben que esto no es lo más común en el mundo, en los países muy estables las decisiones de política monetaria se toman, yo les diría entre 8 y 12 veces por año, no más que eso, obviamente son contextos donde ya se está en ese rango del 5%, seguramente en el año 2019, así estaremos operando en Argentina también, pero la verdad que viniendo del proceso de desinflación, la verdad que no nos queremos atar las manos, entonces vamos a seguir tomando la decisión de política monetaria todas las semanas, lo cual no quiere decir que de una semana a la otra puede mantenerse, no la tenemos que cambiar todas las semanas, obviamente, y la definición de esa política monetaria, ahora les voy a decir sobre qué instrumento, porque no va a ser la levaca 35 días, se va a dar a conocer todos los martes a las 17 horas, donde ese grupo de política monetaria va, como es hoy habitual, a definir un comunicado con su visión sobre la evolución de la inflación y su definición de tasa de interés. Por supuesto que vamos a seguir teniendo los informes de política monetaria, que son cuatrimestrales y que hemos definido estas cuatro fechas para el año 2017. Se acuerdan que este año, la próxima fecha que tenemos es el 18 de octubre de este mes, se nos pegó un poquito con esta presentación, pero el 18 de octubre vamos a estar presentando el informe de política monetaria donde repasamos bien toda la evolución de los indicadores de inflación hasta ese momento. Entonces, semanal, sigue en el año 2017, semanal, y se va a dar a conocer esa decisión de política monetaria los martes a las 17 horas, todos los martes a las 17 horas. Ahora bien, vamos a cambiar cuál es el instrumento de política monetaria. Ustedes saben que hasta ahora vienen siguiendo la LEVAC a 35 días, eso va a seguir así hasta fin de año. Es decir, ahora después, en todo caso, Agustín Collazo puede explicar si hay preguntas, si hay interés, creo incluso que les han dejado un handout, básicamente sobre cómo va a ser la transición de las licitaciones de LEVAC el año que viene. Pero ustedes lo que ven ahí es, nosotros tenemos un corredor, es un corredor de pases, tenemos un corredor para pases a un día y un corredor de pases a 7 días. Esos corredores de pases definen las tasas de interés de corto plazo del sistema financiero. Esas son las tasas referenciales para todo el resto de la curva de tasas de interés para todos los instrumentos financieros. Y en todos los países del mundo lo que se hace es básicamente acotar la volatilidad de esas tasas de corto plazo. Con lo cual, lo que nosotros vamos a estar haciendo de aquí a enero es ir reduciendo la amplitud de este corredor de pases. Ustedes vieron que lo hemos dejado muy abierto, nuevamente porque la idea era que queríamos de alguna manera ver cómo el sistema venía evolucionando. Fíjense, antes de poner la tasa de interés como referencia, que fue el primero de marzo de este año, fíjense que en la parte izquierda del gráfico, fíjense la volatilidad que tiene esa curva, es el call bancario. Entonces es muy difícil para el sector financiero ver dónde está parado cuando el instrumento de cooptación de liquidez y de cortísimo plazo tiene unas fluctuaciones de 10 puntos para arriba, 10 puntos para abajo. Una vez que nosotros pusimos la tasa de interés, fíjense que la volatilidad empezó a menguar a medida que se iba aceitando el mecanismo de funcionamiento de la levaca 35 días, durante la semana lo manteníamos operando en el mercado secundario. Fíjense cómo esa volatilidad va, de alguna manera, cayendo, cayendo y reduciéndose y hoy ya, fíjense que prácticamente la banda, simplemente ya operamos casi en la mitad inferior, ya casi no vamos a la mitad superior, pero lo que quiero decir es que la volatilidad de movimiento de esa tasa de corto se ha ido reduciendo. Entonces ahora llegó el momento de empezar a reducir la amplitud de ese corredor y lo que vamos a hacer el primero de enero es que, de alguna manera, dejamos de usar la tasa de levac de 35 días como instrumento y pasamos a usar el pase de 7 días como la tasa de referencia de la política monetaria. Es decir, que va a haber una banda que no hemos definido la amplitud todavía pequeña en torno al pase de 7 días, va a haber una banda más amplia sobre el pase a un día, que es el call bancario, porque la idea de eso es querer básicamente referenciar las tasas de corto, pero no realmente dejar que el mercado de call bancario siga funcionando con relativa libertad entre los bancos, queremos que ese mercado siga funcionando ágilmente, entonces por eso hemos focalizado en la tasa de 7 días. Pero en última instancia lo que hemos hecho es pasar de 35 días a 7 días para tener más estabilidad en el precio de referencia del sector financiero, que es el dinero a corto plazo, que repito, es el que después define la curva entera de costos del sector financiero. Entonces, primero de enero, de alguna manera le bajamos la perilla a la levaca 35 días y levantamos la perilla al pase de 7 días. Y le digo, no tiene mucha más ciencia de eso, no busquen tampoco cosas muy raras acá, simplemente es ir a una tasa más corta para que justamente ese dinero de referencia sea el que corresponda. Y creemos que el proceso básicamente está apuntando y ya está mostrando que eso no solo es posible, por supuesto, sino que naturalmente el mercado ya está operando con esa mayor estabilidad. Ahora sí, vamos a tener un pequeño cambio con las levacs, pequeño o gran cambio, que es el siguiente, nosotros hoy, ustedes saben, emitimos levacs todas las semanas. Eso quiere decir que hoy tenemos 36, 36 especies de levac. Porque claro, tenemos la emitida en la primera semana de enero, la de la segunda semana de enero, con un plazo de 35 días, de 252 días. Claro, entonces lo que eso ha producido es que las levacs podrían tener mucha más liquidez que la que tienen. Si hiciéramos lo que pensamos hacer, que en todo caso, repito, si después hay preguntas, las contesta Agustín, que es básicamente que a partir del año que viene vamos a estar emitiendo levacs mensuales, es decir, con un vencimiento en el tercer miércoles de cada mes. Es decir, y como no vamos a seguir con el plazo de 252, esto lo hemos hablado con Hacienda, Hacienda quiere quedarse con la curva en pesos de largo y que el Banco Central esté en la curva de corto, que también es una cosa muy estándar a nivel internacional. Eso quiere decir que va a partir del año que viene vamos a tener 9 levacs. En cada momento va a haber 9 levacs, por ejemplo, en enero va a estar la de enero, la que vence la tercera semana de enero, la tercera semana de febrero, la tercera semana de marzo y así sucesivamente hasta septiembre. Después en febrero se sumará la de octubre y así. ¿Cuál es el objetivo de esto? Tampoco no busquen nada extraño en todo esto, es simplemente decir, 36 es un mercado ineficiente, porque es un mercado con muy poca liquidez en cada uno de estos instrumentos. Entonces fíjense que la licitación de levacs va a seguir haciéndose los martes, pero ahora con la decisión de política monetaria se va a superponer una sola vez por mes. Y la verdad que para nosotros a partir de este momento la decisión de política monetaria es una y realmente el comité que maneja las levacs es básicamente una gestión de pasivos del Banco Central, entonces básicamente no va a haber, vamos a tener tres semanas en el mes donde va a haber una decisión de política monetaria que por supuesto va a incidir en donde el Banco Central compra y vende en términos de pases a siete días, pero que no va a haber licitación de levacs porque eso se va a manejar con otra periodicidad. Entonces sintetizando, acá he terminado yo, cuáles son las cosas importantes que creo que les he comentado, es primero el compromiso del central a una meta específica, que el año que viene nos comprometemos a que la inflación esté entre 12 y 17%. Punto número uno, desde el punto de vista operacional, eso se va a dar básicamente o el instrumento de política monetaria que vamos a estar utilizando es el pase a siete días, es decir, un instrumento más corto que tenemos actualmente, con una concentración de las levacs en nueve especies que vamos a tener para cada uno de los meses a partir del año que viene. No sé si me olvido algo más. Bueno, esto es simplemente el cronograma, entonces para el año 2017, fíjense, todos los martes ustedes a las 17 horas van a tener un comunicado de política monetaria, a menos que en algún momento digamos, bueno, ya estamos maduros para hacerlo con menor periodicidad, pero por ahora no lo estamos planificando para el año 2017. Tienen los 18, los 4 18 que son el informe de política monetaria y el cuadradito azul son los meses, perdón, son los momentos en los cuales ustedes van a tener el informe de levacs, porque esos van a ser los días en que va a haber licitación de levacs, que va a ser una vez por mes, excepto las dos primeras semanas de enero, donde todavía vamos a tener el residual de las semanales en las primeras dos semanas de enero. Así que eso es básicamente lo que teníamos para comentarles, con lo cual, bueno, a partir de ahora quedamos a disposición para las preguntas que puedan tener. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Qué tal? Ignacio Oliveira de Ámbito Financiero. Quería ver dónde íbamos a ver lo más activo al Banco Central interviniendo en el mercado, más allá de las licitaciones del EVAC. Si van a estar interviniendo en el mercado secundario del EVAC, o en los pases, o sea, ¿cuál va a ser, dónde va a estar el foco de la política monetaria? Repito, el foco va a estar en la tasa a 7 días. Es el mismo foco que se pone hoy en la tasa del EVAC, va a ser la tasa de 7 días. Después, el Banco Central tiene un conjunto de instrumentos, porque esa tasa apunta a estar en la mitad del corredor. Es decir, uno va a poner un corredor para el pase a 7 días y la tasa que uno referencia va a estar en el medio de ese corredor. Con lo cual, hay distintos instrumentos de manejo de liquidez, los propios pases a 7 días, los pases a un día, y también las operaciones que puede ir haciendo el Banco Central en el EVAC. Eso sí puede estar sucediendo, pero no para definir una tasa, sino para manejar la liquidez en función de cómo vea las necesidades que pueda tener y para asegurarse que la tasa de 7 días se mantiene dentro de ese corredor. Con lo cual, me parece que va a seguir operando el EVAC en el mercado secundario, pero te repito, con el fin de adecuar la cantidad de dinero para que la tasa de pases esté en el lugar correcto y no específicamente hoy para fijar una tasa del EVAC. Te comento, es realmente el sistema que se usa en todo el mundo, donde están los pases, uno interviene, pero después hay operaciones de mercado abierto con otros instrumentos que también van regulando la cantidad de dinero. Néstor. Néstor Sibona, de La Nación. ¿Hasta qué punto hubieran cambiado las metas si el gobierno en el presupuesto 2017 hubiera mantenido el sendero decreciente de déficit fiscal para llegar a 3,3% en 2017 y ahora se establece en 4,2%? ¿Qué influye en la política monetaria? Te diría que no influye, no influye, te voy a ser contundente, no influye porque acá la relación entre la política monetaria y la política fiscal está definida por ese concepto de la dominancia fiscal y yo creo que hemos tenido bastante conjunción de visiones con el Ministerio de Hacienda de básicamente eso definirlo con una cota. Esa cota que fue 160.000 en el año 2016 y 150.000 en el que estamos también comentando hoy, de cualquiera ya estaba en el presupuesto, para el año 2017. Yo te invito hace un par de semanas de un discurso en un seminario de amigos de la Universidad de Tel Aviv y ahí nosotros planteamos cuál es nuestra posición respecto a la relación entre el gradualismo fiscal elegido por el Ejecutivo y la política monetaria y explicamos allí extensamente, no vale la pena recordarlo, digamos ir en detalle en este momento, por qué nosotros pensamos que ese gradualismo no compromete en lo más mínimo que por supuesto como te imaginarás, Néstor, tiene que ver con el hecho de que Argentina arranca este proceso con un nivel de endeudamiento muy bajo, entonces hay márgenes en un contexto internacional de muchísima liquidez para poder sostener estos niveles de independencia definidos con estos parámetros que son consistentes. Así que yo te diría que no, la verdad que independientemente de cómo hubiera habido un cambio en el presupuesto, la verdad que ya nos habíamos comprometido con estas metas que habían sido anunciadas. Honestamente sentimos que estamos muy cerca por cómo terminamos el año, con lo cual la verdad que quizás la pregunta hubiera sido, bueno, si hubiera sido más agresivo el gobierno, ir más abajo con las metas. Yo lo dije un poquito ahí, un poco en chanza para ver si picaban o no, que siempre políticamente, lo más reditable políticamente es la baja de la inflación, pero la verdad que nos parece que este es un sendero realmente razonable de desinflación que tenemos para los próximos 5 años. Sí, acá, Cecilia Bocler de Televisión Pública. Quería preguntarte, vos mostrabas ahí la desaceleración o la proyección de 2017, ¿cuándo estiman ustedes que se va a quebrar ese 1,5 para pasar a 1? ¿Qué influencia tiene en esa baja mensual el año electoral? ¿Cuánto creen que un poco de recalentamiento de la economía en los meses electorales va a frenar un poco esa baja de la inflación? Bueno, el proceso, más allá que mostramos el de la inflación núcleo que caía, como muy sostenidamente, los procesos de desinflación no son estrictamente lineales. Por ejemplo, si alguien hubiera dicho que la inflación, o hace unos meses nos juntábamos, nadie hubiera anticipado el 0,9, por ejemplo, en Cava, sin tarifas de agosto, o en el caso del número este nacional era 1,1, creo que lo mencioné en agosto. Con lo cual ya muy por debajo del 1,5 y septiembre tendría que también estar por ahí. Entonces, el 1,5 yendo al 1 es un número que permite estar perfectamente dentro de esa banda. Ahora, el tema del año electoral, fue muy interesante las discusiones que tuvimos a principios de la semana en las jornadas monetarias y bancarias. Todos los países que tuvieron procesos de desinflación muy fuerte, lo hicieron en contexto de fuerte crecimiento económico. Por ejemplo, Chile tiene una desinflación que después de 30 años vuelve a tener una inflación de un dígito entre el año 90 y el año 94, y creció en cada uno de esos años aproximadamente el 7%. Es que la desinflación, lo hemos dicho acá, es la receta más conducente, no sólo para una mayor equidad, porque el impuesto inflacionario le pega a los que menos tiene, primordialmente, pero también porque genera, digamos, un proceso de ordenamiento de la economía que es conducente al proceso de crecimiento económico. Con lo cual, yo no veo ahí una incompatibilidad entre una economía que crezca el año que viene y un proceso de desinflación. Es más, te diría, los países que desinflaron fuertemente, Chile, por dar algunos ejemplos que hemos mencionado recientemente, Perú e Israel. ¿Perdón? Yo te diría que nuestra historia es exactamente esa. Si vos mirás, por ejemplo, los años de alta inflación en Argentina están asociados a menor nivel de crecimiento. De hecho, esta semana di un discurso en el CFO Summit del cronista, por eso quizás algunos de ustedes no estuvieron. Y básicamente ahí tenemos unos gráficos, que es justamente crecimiento e inflación y mostramos que los años de mayor crecimiento siempre son los años de menor inflación. Pero incluso si vamos, por ejemplo, a lo más reciente, por ejemplo, el año 2014, que fue un año de aceleración de la inflación y tuviste una caída muy pronunciada de la economía, ¿no? De hecho, yo diría, la diferencia que estamos viendo, primer semestre, segundo semestre, también se puede asociar a eso. Así que no, la verdad que me parece que ahí no hay una, no sé cómo llamarlo, pero digamos, no hay una tensión que nosotros veamos en eso. Sí, ¿qué tal? Matías Barbería, del cronista. Matías, sí. ¿Qué tal? Dos, una muy cortita, pero aprovechando. Un exministro en su blog publicó la semana pasada que cree ver, en su opinión, en base a PriceStats, la posibilidad de un rebrote inflacionario. Me gustaría algún comentario, si lo leíste y si ves algo similar. Y en segundo lugar, aprovecho que explicaste lo de la compra de dólares, porque quería saber, o sea, se puede discutir si es conveniente o no, dijiste, ¿cuál fue la conveniencia específicamente? ¿Cómo es que lo valoran ustedes? Entonces, si fue algo de cartera del Banco Central o de necesidades de pesos del tesoro. ¿Y cómo ves esa posibilidad de salir a comprarle divisas al tesoro el año que viene? ¿Y a qué respondería la oportunidad en ese caso? Perfecto. No, PriceStat nosotros lo miramos. De hecho, no sé si vos tenés acordar, Matías, que en la última presentación yo lo mostré, no sé si se acuerdan, que es un número incluso que bajaba a 0.77 en ese momento. PriceStat es uno de los elementos de los indicadores de alta frecuencia que miramos, cada uno tiene su particularidad. En el caso puntual de PriceStat, lo que hemos visto, cuando uno ve las modificaciones mes a mes, que por ejemplo menciona el informe al que haces referencia, pero que la miramos todos los días, a veces es interesante construir el nivel. Y la verdad que nosotros vimos que PriceStat muestra algo que la verdad que no lo vimos en otros indicadores, que es un salto en los precios en la tercera semana de agosto, y después sigue más o menos la misma velocidad. Lo que pasa es, claro, al tener un salto en el internet mensual, de hecho hoy nosotros PriceStat lo miramos día a día, se publica con 15 días, pero nosotros hemos hecho un acuerdo con PriceStat que a nosotros nos lo dan de manera diaria, es decir, que nosotros lo vemos, entonces vas a ver que ahora en las próximas semanas lo vas a ver que de alguna manera está revirtiendo, pero es un indicador de alta frecuencia. Entonces hay otros indicadores de alta frecuencia que no muestran los números de PriceStat, entonces nosotros el proceso de desinflación, sobre todo el de la inflación núcleo, Matías, lo vemos que persiste y continúa en septiembre, pero bueno, nosotros siempre tenemos que tener una visión muy vigilante sobre este tema, y sobre todo para nosotros es muy importante de alguna manera consolidar la baja de la inflación. Es decir, una vez que la inflación se movió a un nivel más bajo, entonces para nosotros siempre es importante tomar las medidas políticas para asegurarnos que no hay un proceso de reversión, que además es lo que necesitamos para justamente ir de ese 1,5 al 1 y llegar. Tu segunda pregunta que tiene que ver con la compra de reservas, la verdad que nosotros este año tomamos la decisión de comprar casi, como yo te decía, casi 9 mil millones de dólares, la verdad que lo hemos hecho a un precio que nos pareció que era un buen precio para hacer esa acumulación de reservas. Claro, si el tesoro se financia afuera, tenemos nosotros dos opciones ante esa circunstancia, es decir, te compro los dólares o te pido que vayas al mercado y los vendas. Entonces me parece que es una decisión que también la tomamos en cada momento en función de nuestras necesidades, de cómo vemos la capacidad del mercado monetario de absorberlo, y me parece que no tenemos una posición dogmática. Dejame justamente decirte que, por ejemplo, con respecto al Gobierno Nacional, nosotros este año hemos comprado bastante de los dólares que ha traído, o casi te diría a todos, con los gobiernos provinciales ha sido mixto. Hay algunos que hemos comprado, otros se acuerdan, la primera compra grande que nosotros hicimos fue 500 millones de dólares a la provincia de Buenos Aires, fue la primera, la primera, recién casi a los días de salir del tema de los holdouts, fue una compra de dólares que le hicimos a un gobierno provincial. Yo diría que en los últimos dos meses prácticamente no hemos comprado a nadie, con lo cual, Matías, no hay una posición, yo te diría, prefijada o alguna visión con la cual nos comprometemos, sino que, bueno, es parte de la flexibilidad que uno tiene para manejar el tema. Hola, Liliana Franco. La pregunta es referida, la meta de 12 al 17, ¿cómo se va a hacer o cómo piensan hacer para explicarle al sindicalismo que esta es la meta para fijar las paritarias? Porque este es un punto importante para justamente poder cumplir con lo que están anunciando. ¿Cuál va a ser el eje de discusión del Gobierno? Sí, nosotros no les... A ver, nuestra tarea y rol institucional no es explicar ni condicionar a nadie. Nuestro rol institucional es decir, acá hay una institución que tiene los instrumentos para que la inflación se ubique en cierto rango y que lo hacemos y lo definimos para que todos los actores económicos puedan tomarlos como referencia, todos los actores, los consumidores, los gobiernos, los empresarios, los sindicatos, es como un patrón que uno trata de definir. La verdad que este año también, vos te acordarás Liliana, que hubo mucho escepticismo respecto al 1,5 en el último trimestre. Hubo mucho escepticismo. Este año también ha habido dinámicas salariales y de precios de lo más diversas de distintos sectores. Y sin embargo el Banco Central aplicó los instrumentos que son los que sirven para de alguna manera controlar el proceso inflacionario y de alguna manera vamos a cumplir, o entiendo vamos a cumplir con nuestros objetivos que nos hemos trazado. Y de la misma manera, ese es nuestro único rol. Nuestro único rol es decir, esto nosotros lo definimos en este valor y después cada uno opera, digamos, con ese elemento de coordinación que nosotros provemos. Hola, buenas tardes. Silvina Brandimarte. Sí. En un escenario de déficit importante y con una decisión que usted acaba de anunciar de reducir la asistencia del 4 al 2.1 y el 1.6 para el año próximo, ¿no es de alguna manera forzar un nivel alto de endeudamiento por allí en mercado internacional con un rebote que trae un dolor de cabeza, si se hace memoria para lo que fue la historia económica hace muy poco tiempo atrás, ese 27.5 endeudamiento previsto en el presupuesto del PIB? ¿No es acaso un poco alto y genera un poco de inquietud también para todo el mercado? Yo creo que ha habido un compromiso del gobierno con una reducción de la carga tributaria en Argentina, que ha sido muy importante ya en el año 2016, pero uno de los componentes fundamentales de la reducción de la carga tributaria es la reducción de la inflación, que no deja de ser un impuesto más, un impuesto con una característica muy particular, que por ejemplo, si uno mira estudios para el año 2014, digamos que tuvo una inflación parecida a la de este año, el impuesto inflacionario le afecta en un 21%, el equivalente al 21% de los ingresos del desil más bajo y solo un 3% de los ingresos del desil más alto. Entonces la inflación es el impuesto más regresivo que tiene nuestro sistema tributario y por eso el compromiso a bajarlo. Entonces sí, obviamente hay un esfuerzo por parte, yo diría, de todo el gobierno sobre la reducción de los impuestos y primordialmente yo diría, claro, de 4,4 a 1,6 es una baja pero absolutamente fenomenal en términos de lo que el gobierno le pide de asistencia al Banco Central, pero eso es lo que va a permitir bajar la tasa de inflación. Y por supuesto eso implicará, digamos, un manejo de las finanzas públicas que bueno, me imagino que eso sí lo podrán discutir con el Ministro de Hacienda. No lo digo como una chicana ni nada, por favor, les pido, simplemente es el rol, el Ministro de Hacienda ha planteado una trayectoria de búsqueda de equilibrio que es gradual y que justamente toma en cuenta esto porque el presupuesto obviamente está planteado con este objetivo, pero parte del convencimiento yo creo de todos los actores de este gobierno de que la reducción de la inflación es una pieza central. ¿Qué digo yo? Perú bajó su tasa de inflación y se convirtió en el tigre americano. Israel bajó su tasa de inflación después de 20 años de inflación crónica y su economía se multiplicó por 3. Chile, lo comentaba recién, se lo contestaba Cecilia, bajó su tasa de inflación en 4 años, la economía creció al 7% por año, con lo cual en términos de políticas de crecimiento, la baja de la inflación también nosotros la vemos como un aspecto absolutamente central y eso por supuesto también alimenta, más allá de que las proyecciones que uno haga en el presupuesto sean relativamente conservadores en ese sentido. Pero nos parece que es un cambio estructural fundamental en la Argentina y además desde el punto de vista redistributivo no puede ser demorado más. Así que esa sería mi respuesta. Buenas tardes. Zayda Pedroso, Radio del Plata. Entre enero y agosto 23.000 millones de dólares se transfirieron al exterior. La consulta es si usted admite que la implementación de las LEVACs no ha sido insuficiente en algún punto para esta celebrada dolarización de activos, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, la deuda externa es la que va a financiar esta salida de dólares hacia el exterior, ¿cómo garantiza usted que esto no termina en una crisis como la de 2001? Bueno, esta la voy a contestar yo y después le voy a empezar a pasar acá a mis colegas las próximas. Yo creo que hay una pequeña confusión. cuando nosotros teníamos un régimen más de tipo de cambio fijo como era el año pasado, uno tendría que decir, bueno, la gente por ejemplo gasta en turismo o hay acumulación de activos externos. Claro, todo eso iba contra la hoja de balance del Banco Central. No sé si ustedes se acuerdan que el año pasado toda la discusión era las reservas, alcanzan las reservas, se acaban las reservas, este proceso puede seguir, etc. Cuando uno va a un régimen de tipo de cambio flotante, es como otra manera que hay que pensarlo, porque cuando alguien por ejemplo compra un dólar, bueno, hay otra persona que se lo vende. Entonces hay alguien que acumula activos externos, pero hay alguien que al mismo tiempo acumula un activo local. Ya no es contra el Banco Central. Entonces la manera de pensar el problema es, yo creo, bastante, es radicalmente diferente en el sentido de que esa acumulación de activos en realidad es contra otro tercero y entonces es neutra. Entonces lo que queda, uno tiene que mirar, bueno, todo eso como suma, y cuando uno suma todo eso, en realidad lo que uno tiene es que ha habido más entradas de capitales este año a la Argentina. Entonces que no ha habido ese fenómeno de, ni siquiera ha habido ese fenómeno de salida de dólares, sino que lo que se ha producido es exactamente lo contrario. Yo explicaba la dinámica de la LEVAC y explicaba justamente el desvío respecto a lo que habíamos dicho en abril, pero les recuerdo, las desviaciones se explican 100% porque el Banco Central tiene un activo, que ahora son 9.000 millones de dólares más. No es que esas LEVAC se emitieron contra nada, sino que hay un activo. La experiencia internacional es que eso siempre terminó funcionando muy bien, y entonces por eso la verdad que no estamos para nada preocupados en ese sentido. Pero te quería contestar un poquito, tanto en el sentido que quizás hay que cambiar la manera de pensar el tema este de la compra de los activos, o a veces se habla que los argentinos están gastando para viajes al exterior, cuando ya el Banco Central está fuera de la ecuación. Entonces ya es un tercero privado que hace el movimiento inverso. Era diferente la lógica cuando era todo contra el Banco Central. ¿Qué tal? Marcela Pagano del diario Clarín. Poniéndome del lado del inversor o del ahorrista, este año la brecha entre la LEVAC y la inflación por momentos fue bastante intensa, amplia. ¿Cómo va a ser esa brecha en 2017 que puede esperar el ahorrista? Y también preguntarle, si me permite, usted habló en general de las tasas y cómo va a ser, cómo van a ser las metas de crédito, qué va a ser el Banco Central para impulsar algo que no existe, que es el crédito bancario. Obviamente para que haya crédito tiene que haber ahorros, y eso se vincula con tus dos preguntas. Una novedad y que pareció revolucionario en la Argentina de este año es lo que llamamos la tasa de interés real positiva. Es decir, esperar que si vos ponés la plata en el banco o en un título, le ganás a la inflación. Esto obviamente es lo que incentiva a que el público ahorre en el sistema financiero. Los argentinos no tenemos un problema de pocos ahorros, tomando el acumulado de todo el país. Tenemos 15 o 16% de ahorros en el sistema financiero local y no se sabe cuánto, pero quizás 60 puntos del PIB afuera. Entonces, para que haya más crédito tiene que haber más ahorro en el sistema financiero local. Para que haya más ahorro en el sistema financiero local, ese ahorro tiene que ser redituable. Y redituable quiere decir una tasa de interés real que sea positiva. ¿Qué tan positiva? ¿Cómo es su relación con la inflación? Esas no son reglas mecánicas que uno pueda poner. Pero claramente como parte de la estrategia para reducir la inflación es poner una tasa de interés que esté por encima de lo que se espera que sea la inflación en los meses subsiguientes. Eso que se hizo en estos meses del año 2016 va a seguir siendo así en el futuro. Obviamente, ya depende del ciclo económico, de cómo viene la inflación, exactamente el nivel en el que está esa tasa. Lo que uno sí puede decir con seguridad es que en la medida que la inflación vaya bajando como esperamos, también las tasas de interés se irán reduciendo. Uno no puede decir ni la velocidad, ni cada semana, pero como tendencia general, uno debería esperar menos inflación en la Argentina y tasas de interés que eventualmente vayan acompañando esa reducción de la tasa de la inflación. Y en el fondo esa es la principal estrategia para el desarrollo del sistema financiero y para que haya crédito para las familias, para las empresas, es que vuelvan los ahorros de los argentinos a nuestro sistema financiero. Eso estuvo pasando este año y la gente de los bancos, por ejemplo, espera que eso siga pasando y quizá de manera más intensa en los años que vienen. Sí, disculpame, si te puedo agregar algo. Yo me refería un poco a esa banda, a esa diferencia entre, no sé si lo van a seguir estableciendo claramente con LEVAC, si la traza de referencia de los plazos fijos se va a guiar por LEVAC o por la de los pases de 7 días, no sé cómo va a impactar en el mercado, pero digo, esa diferencia que permitió el regreso del ahorro este año fue muy importante. ¿Va a seguir siendo tan importante este año? LEVAC versus inflación, a eso me refiero. ¿Se van a manejar con los mismos parámetros? Lo que podemos decir es que va a haber una tasa real de interés positiva, sobre todo en la medida que estemos en un programa de desinflación. Si me estás pidiendo el número de esa tasa de interés real, obviamente en primer lugar no lo sé y segundo, si lo supiera no te lo diría. Pero sí, claramente la intención es que la tasa de política monetaria, como explicó el Presidente, será la tasa de LEVAC a 35 días hasta diciembre y a partir de enero la tasa corta de 7 días, será una tasa que normalmente estará por encima de la inflación que se espera hacia adelante. Hola, hola. Federico de Página 12. Gracias. Bueno, en las jornadas monetarias habló mucho que los países emergentes pueden llegar a enfrentar un shock externo, digamos, pueden tener vulnerabilidades a través de esa vía. Un poco la pregunta es cómo está pensando el Banco Central, qué va a reaccionar si llega a ocurrir esta situación. Sobre todo, bueno, se habló acá de la salida masiva de dólares por atesoramiento, turismo y giro de utilidades, y cuándo tenemos la cuenta capital y financiera absolutamente abierta. Digo, cuáles son los mecanismos para actuar frente a un shock externo. Y por otro lado, esta va a ser la pregunta Federico, hoy volviste a repetir que el giro de adelantos y utilidades al tesoro es inflacionario, lo que no termino de entender es por qué la emisión para comprar la deuda del tesoro con la cual el tesoro financia sus gastos no es inflacionaria, cuando nos movemos en una economía de dinero endógeno. Me parece que las dos preguntas son importantes para clarificar. Respecto del primer punto de los shocks, primero vuelvo a repetir lo que le decía a la señorita hace un minuto, es ojo con calificar la compra de dólares por alguien como salida de divisas, como a veces se la caracteriza, porque repito, es un tercero, le vende a otro tercero y ese tercero compra los activos en pesos, entonces en neto no ocurre nada y tenés que mirar los números agregados del balance de pagos para ver en realidad que lo que ha ocurrido este año es entrada de capitales y no salida de capitales. Ahora, respecto a los shocks que viven las economías emergentes, obviamente para nosotros fue un tema central desde el primer momento. Justamente por eso nosotros decidimos hacer este proceso de desinflación de una manera totalmente diferente a como se había ensayado antes. Vos sabés que siempre en Argentina o muy habitualmente los programas de estabilización se pasaban en fijar el tipo de cambio, lo hemos discutido esto varias veces acá. Funciona muy bien en el arranque, parece que está todo bien y después Argentina queda de alguna manera atrapada sin la posibilidad de acomodarse a los shocks externos. Y por eso nosotros elegimos hacer este proceso de desinflación sobre la base de la credibilidad del Banco Central, sobre el cual hoy estamos dando definiciones importantes, dejando el tipo de cambio flotante. Y yo creo que quizás una manera de visualizar cómo funciona eso fue el Brexit, porque el Brexit fue estrictamente un shock externo que la economía tuvo. Creo que incluso tuvimos una reunión de estas del IPOM a los pocos días del Brexit, el tipo de cambio se había movido de 13.70, 13.80 a 15.50. Todo el sistema entendió que era un acomodamiento a un shock externo, no tuvo absolutamente ningún impacto en la dinámica de precios domésticos porque se entendió, y eso es justamente lo que nosotros buscamos. Y creo que eso es verdaderamente el sistema que estamos construyendo, que es un sistema con una macroeconomía mucho más estable para la Argentina, porque por primera vez vamos a desarrollar estos amortiguadores, que es un tipo de cambio que se mueve con libertad para absorber estos shocks externos. Así que yo diría, Federico, que está en el centro de nuestro pensamiento la pregunta que vos haces y el esquema. Se puede estar de acuerdo o no, pero digamos, es justamente como una respuesta a tu pregunta, que es el esquema que hemos armado o como lo conceptualizamos. El segundo punto, arranco con lo que dijiste al final, el dinero es endógeno, entonces yo traté de ser muy enfático con eso, o sea, las transferencias al tesoro, de lo único que estamos hablando es el de los pasivos del Banco Central. Es decir, todas las transferencias que se dijeron al tesoro, dado que el dinero es endógeno, entonces miro la demanda de dinero para saber si voy a tener que comprar Levax o no. Si, por ejemplo, la demanda de dinero no subiría, básicamente tendría que absorberlo con Levax, pero no afectaría el proceso de desinflación, sí afectaría la hoja de balance del central. Si la demanda de dinero sube más, entonces quiere decir que vamos a poder devolver Levax, que es un poco el esquema que nosotros estamos viendo, dado nuestros modelos y que mostré con esa declinación. Pero en realidad, el proceso inflacionario se le apagan los motores cuando uno hace un esquema donde la oferta de dinero se calza con la demanda de dinero. Y eso en nuestro esquema es, eso históricamente se ha usado el tipo de cambio como ese instrumento, nosotros usamos la tasa de interés porque pensamos, ahí lo ato con tu primera pregunta que es mejor desde el punto de vista macro. Así que yo diría, no, creo que no dije que las transferencias al tesoro generan inflación, simplemente sí generan presión sobre la hoja de balance del central, que pensamos nosotros, dadas las expectativas de movimiento de la cantidad de dinero, que no van a ser absolutamente ningún problema en los próximos 15 meses. Dos preguntas más, por favor. Buenas tardes. Si podrían ser algo más específico respecto a la mutación en el instrumento de tasa, que van a definir la tasa. Porque en los últimos años la de Levax fue la que definió, de alguna manera, el nivel de tasa del mercado, y el ahorrista, inclusive las compañías y los propios bancos se acomodaban a ese nivel de tasa, tal es así que la mayoría de los presentes sabe cuál es el nivel de tasa hoy. Y si hicieran una encuesta, yo creo que 7 de cada 10 que están presentes acá no tienen idea cuál es la tasa de pases, por ejemplo. Entonces quisiera que se hagan más específicos cuál es el nivel de la tasa de pases, cómo creen que va a ser la traslación a los otros niveles de tasa, para ser más explicativos, por favor. Perfecto. Con respecto a cuánta gente sabe cuál es la tasa de Levax, creo que eso es uno de los grandes logros que todo el mundo hoy sabe cuál es la tasa de 35 días de Levax. En febrero, cuando no habíamos implementado la tasa de interés como objetivo de política monetaria, dudo que alguien supiera cuál era la tasa de Levax, porque entre otras cosas fluctuaba constantemente. No era un objetivo del Banco Central el mantener una tasa de 35 días o de ninguna otra Levax fija. Con lo cual, primero, cuál es la tasa que estamos utilizando, hoy ustedes saben que es la tasa de 35 de Levax, y la anunciamos. Vamos a pasar a una tasa de 7 días de pases, que la vamos a anunciar en su momento y vamos a hacer un switch, como decía el Presidente, de la tasa de Levax a la tasa de pases de 7 días, como la tasa referencial de la política monetaria del Banco Central. En ese momento, todo el mundo va a saber cuál es la tasa de pases de 7 días, y la verdad que dudo que mucha gente sepa cuál va a ser la tasa de Levax de 35 días, porque se va a mover con los vaivenes correspondientes del mercado secundario, que tienen que ver con la expectativa del mercado de cuál va a ser la evolución de la tasa de corto plazo de interés impuesta por el Banco Central. Más allá de eso, vamos a tener, como decía el Presidente, un anuncio de tasa de pases de 7 días, esa de nuevo va a ser la tasa de referencia, y va a haber un corredor a ambos lados de esa tasa de referencia que definiremos antes de enero, y ese va a ser el tope máximo y el tope mínimo de esa tasa de referencia, dentro de la cual se va a mover. Y con referencia a otras tasas del mercado, como hoy, hoy la única tasa que define el Banco Central es la de Levax de 35 días, la otra son tasas de mercado que se mueven con las condiciones de competencia en el sector financiero, de liquidez en el mercado financiero. Es más, quizás quiero aclarar por qué la idea de llevarla a una tasa más de corto plazo. La idea es que la tasa de interés básicamente define las condiciones de liquidez monetarias en el mercado financiero. La tasa más importante, diría, entre todas las tasas que hay, que hay muchas, es la tasa interbancaria de un día. La idea de llevar nuestra tasa de política monetaria a más corta, en este caso a una semana, es manejar más finamente las condiciones de liquidez de corto plazo en el sector financiero. ¿Por qué no llevarla directamente a un día? Porque queremos mantener el mercado de un día interbancario, que es saludable y que las mismas instituciones se presten entre sí, y eso sea un instrumento de mercado no manejado por el Banco Central. Sí, última pregunta. Buenas tardes. Roberto Pico de la Agencia de Noticias DIN. Quería consultarle al directorio del Banco Central qué opinan acerca de los sectores económicos y de los analistas financieros que insisten habitualmente con que el dólar está atrasado. Nosotros hemos planteado en reiteradas ocasiones acá que no tenemos un objetivo respecto al tipo de cambio. Es el mercado el que define el valor. Entonces, digamos, si el atraso fuera muy evidente, justamente el hecho de que es un mercado libre implicaría que ese número tendría que ajustarse automáticamente porque usted sabe que los mercados anticipan los cambios futuros. Con lo cual va buscando un equilibrio. Yo quizás una cosa que quisiera mencionar respecto a ese tema puntualmente es que no solo se ha dado un proceso de depreciación del tipo de cambio real multilateral durante este año, que de hecho en el caso puntual de Brasil, desde la unificación cambiaria del 17 de diciembre ha seguido mejorando su competitividad relativa. Recuerden que hay impuestos a las exportaciones que han sido reducidos también. Entonces eso también, más allá del instrumento tipo de cambio, mejora el precio de los exportadores. Y después ha habido un cambio bastante, yo diría, significativo en la accesibilidad de los sectores transables al capital, no solo porque se ha abierto el acceso al capital a nivel internacional, sino que propio la utilización de los dólares del sector financiero, al cual sí tiene acceso el sector exportador, ha implicado un crecimiento muy significativo del financiamiento en dólares a tasas, yo diría que va entre el 2 y el 5%, con lo cual nunca el sector exportador tuvo el acceso al financiamiento que ha tenido este año, y que eso también es un elemento constitutivo de la competitividad. Así que yo creo que la pregunta de la competitividad es una pregunta compleja que tiene muchas aristas, pero yo creo que lo más interesante del sistema que tenemos implementado es que justamente tenemos un tipo de cambio flotante que puede producir los recomendamientos cuando sean necesarios, y repito, como el mercado los anticipa, el mercado todos los días hace dictamina respecto de su visión, respecto de ese punto. Así que me parece que eso sería lo que contestaría al respecto. Listo, terminamos entonces. 12.17 es lo que quiero que se lleven, y nos vamos a encontrar el 18 de octubre para la presentación del informe de política monetaria, el último. Muchas gracias. 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 Gracias.